Música Proyecto de suministro y construcción de energías eléctricas Liberalsa Consta de la construcción de líneas en media tensión de 24.9 en doble terna Con alrededor de 139 postes de 14 metros y 127 postes de 12 metros Consta de 24 kilómetros de línea en trifásico Tiene una inversión de 15 millones de bolivianos Como objetivo principal tenemos el de mejorar el sistema eléctrico de toda la ciudad de Liberalsa Traendo calidad y confiabilidad a toda la población Música